Para en todo, hoy tenemos un nuevo video porque vamos a salir a visitar el puerto de la ciudad de Kusadasi en Turquía Aquí estamos viendo el Celebrity Constellation que hoy está atracando al lado de este enorme uno de los más grandes cruceros de la línea Royal, el Odyssey of the Seas Estamos en el puerto de Kusadasi, uno de los puertos más importantes del sur de Turquía En esta ciudad que es una ciudad balneario y de la cual se pueden hacer excursiones para conocer la ciudad de Éfeso Para que tengan una imagen a escala, este crucero de otra compañía es más pequeño que el Constellation Pero miren como es de grande el Odyssey of the Seas Una toma más para comparar el tamaño entre los dos cruceros El puerto de Kusadasi ha hecho una decoración con estos frentes de casas Semejando las casas típicas de las poblaciones cercanas Kusadasi es una ciudad comercial, esta es parte de las tiendas que vemos en el puerto Pueden encontrar de todo y todas las copias de las marcas del mundo están aquí Los famosos tapetes de turcos Al mejor estilo de Hollywood, Kusadasi tiene su letrero en las colinas Caminando solo unos minuticos ya estamos fuera del puerto Y al fondo podemos ver la moderna ciudad de Kusadasi Hacia el otro lado del cambio está el centro Vamos a explorar un poco esta ciudad Acompáñenme a verla en otro video Por el momento quedamos bien a bordo